El dirigente del PRD dijo que su rol a partir de ahora será levantar esa organización política, la cual es segura está hundida por su presidente Miguel Vargas Maldonado. Esto no es contra nadie, es en favor de 79 años de historia y de una tradición democrática que tenemos que respetar. Los partidos no se construyen para perseguir a nadie. Eso yo no lo aprendí ni en mi hogar ni con José Francisco Pallagos. Sobre el comunicado emitido por el partido en donde rechaza la decisión, Masara consideró como una mala actitud asumida por varios dirigentes. Entiendo a muchos compañeros de cabeza caliente que no han entendido que en la democracia usted gana y pierde. Cuando una sentencia no me ha favorecido, yo no he reaccionado con ira, ni he hecho descalificaciones personales, ni a los miembros del tribunal, ni a la sentencia. Y por vía de consecuencia yo apelo y aspiro a que la concordia, la buena fe y la racionalidad regrese a la mente de mis compañeros del partido. La sentencia número 004-2018 fue adoptada con el voto mayoritario de los jueces del tribunal. La sentencia número 004-2018 fue adoptada con el voto mayoritario de los jueces del tribunal. La sentencia número 004-2018 fue adoptada con el voto mayoritario de los jueces del tribunal.